La lluvia sobre la ciudad belga de Lieja no impedirá que esta empresa apueste por un futuro mejor. La Unión Europea urge a sustituir los combustibles fósiles por energía renovable generada en Europa. Actualmente la demanda de esta empresa de instalación de paneles solares está en aumento, pero hay un problema. Somos muy dependientes de China. Aún no tenemos soluciones integrales en Europa. En el caso de las placas de circuitos y baterías, son 100% chinas. La dependencia es enorme. La superioridad de China se debe en parte a su fácil acceso a metales y materiales fundamentales. Otras industrias ecológicas de la Unión Europea también se enfrentan a problemas similares. Esta roca contiene litio. Puede parecer poca cosa, pero el litio se utiliza para fabricar vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y todo tipo de baterías. Además, se prevé que su demanda aumente rápidamente en las próximas décadas. La carrera mundial por las materias primas críticas ha comenzado. Todas ellas pueden servir como combustible para las tecnologías limpias. No habrá transición energética sin estos minerales. Aunque existen yacimientos en la Unión Europea, la geóloga Anouk Borst cree que el bloque seguirá dependiendo de las importaciones a corto y medio plazo, debido a la oposición local a la minería por motivos medioambientales. Los que compran autos eléctricos, los que utilizan paneles solares en su casa, no deberían olvidar que estos metales se extraen de la Tierra en algún sitio. Si no permitimos la minería en Europa, de una manera responsable y limpia, se hará en otro lugar. Y no sabemos ni con qué garantías, ni con qué consecuencias medioambientales. Bruselas quiere diversificar radicalmente los proveedores de estos metales críticos. Un desafío que no ha hecho más que comenzar.